¿Qué tal Madridita? Bienvenido a este nuevo video. Veremos directamente las noticias más relevantes del Real Madrid, pero antes de comenzar no olviden suscribirse al canal y darle un buen like. ¡Empecemos! El Real Madrid podría estar interesado en hacerse con los servicios de César Aspiricueta, este mismo mercado de enero según las informaciones de la cadena británica BBC, que siempre ha sido una fuente fiel de información, aunque también puede caer en el sancionalismo de siempre. Todo aquel que conozca el Real Madrid debe saber muy bien que no incorpora en su plantilla jugadores de 30 años de edad, y César Aspiricueta tiene 33, que Florentino Pérez desde hace muchos años está apostando es por los jóvenes, y el último fichaje que actual fue un fracaso fue Hazard cuando llegó con 28 años de edad. Eden Hazard no estará la próxima temporada en el Real Madrid. Es una realidad que se planteó Florentino Pérez. Está tres años llenos de problemas, lesiones y malos hábitos. El Real Madrid está dispuesto a perder 13 millones, pero no 39, y la situación es muy difícil que cambien ni que marque 40 asistencias, lo que queda el resto de temporada. El diario Rico de Portugal fue el encargado de hacer sonar las alarmas del universo de Real Madrid, donde aseveran que Bruno Fernández, jugador de 28 años con un valor de mercado de 80 millones de euros y que es el máximo goleador del Mundial de Qatar 2022, está en la órbita de Real Madrid. La ficción muy lejos de la realidad, el interés de Real Madrid por Bruno Fernández no es una historia que valga la pena prestarle demasiada atención ahora mismo. Así lo ha confirmado Fabricio Romano, el cual dice que Real Madrid en los últimos años ya no ha puesto por jugadores de 28 años, siempre pensando a largo plazo y con margen de progresión. Y así termina la primera ronda de noticias de Real Madrid. Sin más nada que decir, me despido.